Muy bien, mis hermanos, continuamos aquí con lo que Dios va a hacer en Europa, en toda Europa este, ahora en febrero, a partir del 30 de enero estaré viajando para allá, voy a estar un mes allá en el megacongresos llamado Conquista Cristo Libera 2024. Y aquí estamos reunidos con los líderes, pastores y pastoras de Inglaterra, de Inglaterra, el cual va a ser el primer país que va a llegar allá, y pastora, pastora Janet, cuéntenos, mi hermana, lo que, la expectativa que ella hay allá, de la gente, que es la gente, de lo grandioso que va a ser allá, y cuéntenos incluso de su trayectoria, una forma no tan extensa, de usted, de usted, su iglesia, y su teléfono, y todo, queremos que la gente vaya allá, conozca lo que Dios va a hacer allá, porque Inglaterra, ustedes fueron escogidos para impartir este tremendo conocimiento de guerra espiritual en toda Europa. Cuéntenos, mi hermana, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Amén, amén. Bueno, mi nombre es Janet Trujillo, y yo soy pastora de la iglesia Casa Profética Cultura del Reino, y la verdad que estamos muy a la expectativa, aquí esperando la visita, ¿no?, del pastor Roger, de ver todo lo que el Señor va a hacer aquí, en la iglesia, bueno, nuestra iglesia está ubicada en Saudén, que es la central, Saudén, que está al sureste de Londres, y también tenemos como la iglesia también ahí en Londres, por el elefantazo, que vamos a estar dando muy pronto ya la dirección y todo, donde se pueden conectar, se pueden contactar con nosotros para que podamos nosotros darles la dirección. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque sabemos que es algo de parte del Señor, porque hemos estado nosotros también aprendiendo, estudiando, ¿no?, a través de los cursos, y la verdad que hemos esperado este tiempo, ¿no?, de que Cristo Liberta pueda venir aquí, y la verdad que es una gran bendición, porque nosotros sabemos que el Padre siempre tiene, ¿no?, sus sorpresas, sus derrepentes, como dicen, entonces sabemos y confiamos que el Señor ha escuchado también nuestra oración, porque nosotros ya estábamos, ¿no?, en eso de que queríamos ya que venga el pastor Roger, y así también recibirnos y aprender más en cuanto a lo que es la guerra espiritual, la verdad que desde que nosotros empezamos a hacer los cursos, bueno, es más, tenemos discípulos de la casa que han empezado a hacer también los cursos de la escuela, ¿no?, Cristo Liberta, y han empezado a hacer, y también casi ya la mayoría ha pasado por liberación, y hemos visto que ha sido de gran impacto, ¿no?, porque vemos cómo se están levantando en sus ministerios, en sus llamados, vemos un fruto allí, ya, ¿no?, sabemos que darán más aún, pero ya empezamos a ver ya ese comienzo, y bueno, ya de esta manera también como, como podemos decir como ministra, o como pastora de aquí, de este territorio, pues, he visto también como las personas están empezando a fluir, y también como que ya están listos para recibir esa impartición, porque antes de que podamos nosotros ejercer nuestro llamado, necesitamos nosotros ser primero libres, necesitamos ser limpiados. Entonces, yo personalmente he podido experimentar eso, y también lo he podido ver en los discípulos que están ahora levantándose en la iglesia. Así que yo estoy muy agradecida con el Señor, porque vemos cómo Él ha enviado ese refuerzo, ¿no?, ese refuerzo que nosotros necesitamos para levantarnos. Y la verdad que, con la experiencia ya que tengo, pues, yo personalmente, pues, me gustaría invitar, ¿no?, a pastores, a líderes, aquellos que quieran crecer más, ¿no?, en ese llamado que tienen de parte del Señor, porque muchas veces, ¿no?, porque muchas veces, ¿no?, nosotros los pastores lidiamos con personas, también tenemos, ¿no?, nuestras luchas, por eso necesitamos nosotros crecer más en esta área, para que así podamos estar capacitados para poder guiar a otros también, y de esta manera podamos extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Así que es de mucha bendición que cada pastor, ¿no?, pueda levantar a su congregación en esta área de lo que es la liberación. Entonces, yo invito, ¿no?, a aquellos pastores que a lo mejor están levantando sus congregaciones, pero tal vez están pasando momentos donde sienten que ya no saben qué hacer, ¿no?, Entonces, ahí es donde nosotros debemos buscar, ¿no?, otras maneras, buscar dirección de parte del Señor, y cuando lo hacemos, el Señor envía, envía ese refuerzo, ¿no? Entonces, personalmente, yo les animo a que puedan, de esta manera, permitir, ¿no?, que el Señor entre a través de Cristo Libertad a sus congregaciones, a sus iglesias, para que así ustedes mismos puedan experimentar el poder de Dios y ver ese cambio en su ministerio, ver cómo su misma gente se levanta, para que así no seamos solamente nosotros los pastores los que llevemos, como se dice, ¿no?, llevemos esa carga, sino que también otros puedan levantarse y ayudarnos a llevar, a llevar, ¿no?, lo que es esa tarea, esa misión que el Señor nos ha dado aquí en la tierra. Este territorio, hablando de Inglaterra, ¿no?, en donde nos encontramos, ya sea Saudén o Londres, o Londres, es un territorio donde, la verdad que se necesita mucho la liberación, se necesita mucho. Yo también conozco iglesias que se han levantado en la liberación, pero también han cerrado la liberación. Y yo entiendo por qué, porque yo ya hace como unos cuatro años, diría yo, que me he estado moviendo en la liberación. Pero cuando nosotros no nos abrimos o no nos unimos, podemos decir, ¿no?, a otras personas que Dios también está usando, entonces llega un momento en que ese líder se puede cansar o se puede paralizar o se puede estancar. Entonces, ahí es donde necesita este refuerzo. Entonces, no se trata de que uno aprenda la liberación y se encierre en que ya se acabó y esto es lo que voy a hacer, sino que nosotros podamos unirnos en una misma visión, ¿no?, en esa visión que nuestro Señor Jesucristo trajo aquí a la tierra, que es extender el reino de los cielos. Y de esta manera todos vamos a poder ver esos frutos, esos cambios, y vamos a poder experimentar el poder de Dios aquí en la tierra, en el territorio donde Dios nos ha puesto. ¡Guau, guau, guau! ¡Gloria a Dios! Pastor Auteca, usted mencionó varias veces una palabra que es la clave. ¡Refuerzo! 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 Todos necesitamos refuerzo. Todos necesitamos ayuda. De hecho, somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y a veces mi mano no puede levantar algo, pero entonces esta mano viene con refuerzo a ayudar a levantar ese algo. Esto es. No es que esta mano ya necesita ayuda, pero por su... No, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No, 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 no puedes. No, yo puedo. No puedes, no puedes. Necesitas ayuda. Deja el orgullo, mano. Deja la altivez, mano. Recibe la ayuda de esta mano. Y para eso yo lo... Es que el sentido... Dios lo hizo de un sentido tan hermoso. Así que este ministerio es un refuerzo para los pastores, para la congregación, para todo. Esto es. Me gusta, me gustó eso. Así que gracias por eso, gracias por eso. Así que pastores, guerreros que están allá, mi hermano, reciban este refuerzo de parte de Jesucristo. Como saben ustedes, yo no me encuentro en Europa. Me encuentro a horas, millas de distancia. Yo me encuentro en Seattle, en Estados Unidos. Y Dios me lleva para allá como refuerzo. Así que, mi hermano, yo sé que usted va a ser esa persona que ya va a estar recibiendo su esfuerzo con los brazos abiertos. Su congregación, usted va a abrir su congregación, sus líderes allá, para recibir todo este empoderamiento de parte de Dios. Yo sé. Así que vamos a vernos allá. Vamos a abrazarnos. Y voy a ver el poder de Dios para la gloria del rey de rezo, señores, mi hermana pastora. Señor pastora, gracias a Dios. Que Dios, en su gracia, nos envía refuerzos. Él escucha las oraciones. Él sabe la necesidad que hay. Él sabe que Europa, que todos esos países allá, Rusia, Mongolia, India, Australia, Mongolia, Mauritania, Algeria, Libia, todo eso, Francia, todo eso, todo eso, España. Todos necesitan de esto. Y ustedes fueron escogidos para esto. Para llevarle, yo no se escogió para esto, para llevarle toda esta bendición a todo ese pueblo de allá. Quienes tanto no necesitan, están libres son. Están con el poder de Dios, las señales y prodigios que se dan. Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y él quiere hacer eso. Le faltaba a la gente conocimiento. Y a través de este ministerio se entrega conocimiento, lo aplican y ven que funciona. Así que gracias, pastora Yané. Gracias, pastora Yané. Aquí abajo vamos a colocar, mis hermanos, vamos a colocar el teléfono para que ustedes se contacten y puedan ir allá a Inglaterra. Son también hermanas a la iglesia, a los eventos que hemos traído allá. Porque estos eventos van a ser tremendos. Van a ser tremendos estos eventos allá de conquista. Cristo libera 2024. Pulso mega congreso de guerra espiritual. Pastora, ¿algo más que decir, pastora? Bueno, la verdad que solamente invitarles a todos, a todos que podamos nosotros tener un tiempo de experimentar juntos el poder de Dios. Y bueno, vamos a estar orando también. Vamos a continuarnos en lo que es la oración para que todo, todo lo que, lo que se va a hacer, pues sea siempre para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias, pastora. Ya saben, hermano. Todo el mes de febrero voy a estar allá. En Inglaterra vamos a estar unos días, primeros días, porque vamos a estar después en Suiza, Suecia, varios países allá. Pero inicialmente, creo que una semana allá con ustedes, ¿sabes? Como una semana, ¿no? Primera semana de febrero. Sí. Así porque seman los hermanos. Saquen su tiempo para ir allá. Muchas gracias y Cristo libera. Cristo libera. Aleluya.